su máquina costaban 10 bolas ahora falta el papel, chequense 53, ese de 12 rollos ¿cuánto cuesta? 56 oigan ya se que no es la misma marca pero 17 bolas de la pastilla sencilla que pedo amigas, casi atropello a alguien oigan, hoy me regreso a mi casa estábamos en la casa donde viven ahora mi hermano y mi mamá por acá está mi mamá son exactamente las 10 de la mañana y vine a hacer despensa porque ya me quedo solo en mi casa vean, algo que siempre quise usar y no me digan, no me mientan que ustedes no lo han querido usar cuando van al supermercado bueno, hoy se me hizo y no por placer o por gusto sino más que nada por por necesidad, acabo de ver como otro, ya tiramos los refrescos acabo de ver como tiraban el el, ¿cómo se llama? unos aceites pero bueno, vine a hacer un poco de despensa creo que, creo que esta me conviene más, ¿no? pero luego no duramos ah, ¿no? ni la del pura el que dura más la de la caja y esa ¿me dura más la de la caja que esa? sí ok ok, no, no, no mejor, mejor, mejor no nos arriesgamos mejor la de la caja ¿ustedes qué opinan? ¿dura más la leche de caja o la que viene en galones? tenemos tengo mantequilla no, pero desconectaron el refri, ¿no? no, ya valió tilín una mantequilla ¿de cuál? de la Iberia ajá de la repasica no, no, no de la Iberia pero de la esta ¿cuánto cuesta? ¿40 bolas? 40 ala, subió todo bien macizo no, mira ¿sabes qué? no, no ocupo una tan grande de la morrita ajá con esa mera llevamos ya la mantequilla oye, pero si es buena idea mantequilla ¿por qué? porque sí ahorita voy a estar haciendo unas cosas y va a valer cabeza sí, no, no no es buena idea ¿qué más? ¿qué más? ah, leche, leche vamos a llevar de caja porque hace falta y es bueno tomar tomar calcio cereal aquí está el cereal vamos a ver qué llevamos vean está toda la gama de cereales no sé cuál vayamos a llevar creo yo no tengo ningún problema con que sea del marca propia mira uno de esos del chocobol de ese mero ándale y unas azucaradas pero de las baratas no, no yo no tengo tema con que ay, que quede de las azucaridas no, o sea pues de las baratas porque es para lo que alcanza ¿no? por ahorita no me voy a poner exigente es para lo que alcanza y no veo no, pero esas son sin azúcar ¿no? de esas de esas está bien Simón también mucha azúcar hace daño ya llevo los de chocolate en algún momento ah, mira ahí están las azucaradas ok ok ya no me insistan tanto vamos a llevarnos de estas ¿cómo me contradigo yo solo? y para el cereal pues como no vamos a llevar también sopita de la canor porque pues más rápido ¿no? ya está así más rápido 15 bolas cuesta 15 bolas 15 bolas no hay ninguna en oferta no, toda cuesta 15 bolas bueno, me voy a llevar unas cuantas ya la de estrellita esta chida me voy a llevar esta me dura dos días creo hacerla entonces voy a llevar esa voy a llevar otra pura de estrella es la chida y creo que nada más su máquina costaba 10 bolas bueno, este es preparado el otro costaba 10 bolas está más caro creo mi pedofuga ahora, falta el papel chequense 53 ah no, este no es este es la servitoria ya le ando cagando como con los elotes este, este paquete costaba 100 bolas ese paquete costaba 100 bolas y ya cuesta 122 ese de 12 rollos ¿cuánto cuesta? este de 6 ¿56? dice 12 rollos dice desarrollo no es de 6 pero si es la etiqueta ¿qué dice? papel pétalo 12 me llevo de ese mientras 56 a lo mejor es menos hojas pero pues mientras ¿no? ala si está servilletas tengo ¿no sabes? no me acuerdo a ver de las fancy aunque sea de esas baratonas ¿cuánto cuesta? 23 creo ¿no? 50 24 50 arre pues baratón baratón el pedo porque si no no se arma la vida es así la vida es dura por ahora y si no le echas ganas para tener lo que quieres pues peor por tantito ariel persil ah no pero dijimos que el jabón y el sabitela ya ¿verdad? ok ok fuga vámonos oigan ya sé que no es la misma marca pero 17 bolas las pastillas sencilla ¿qué pedo? si está bien caro todos todos o esta yo creo que yo creo que de esa ¿no? vienen 10 mira pero esta se echa esta se echa en el depósito ¿no? si o en la taza no en la taza no porque se va no en el depósito y esta ¿cuánto cuesta? 39 no a la mierda de esta mira de la Great Value ajá de la baratona ¿cuánto durará estas cosas? como 15 días no pues dame otra para el mes mientras yo solía llevar antes un chingo para tener para para 6 meses o así pero pues está cabrón vamos a darle fuga oigan pues ya llegó la hora de pagar ¿para qué? me lo vas a ir pasando para ok vamos a pasar esto para ir en la casa donde tú te donde tú tú te cobras solo ¿no? y lo que vamos a hacer ahorita es no pagar tres productos no vamos a pagar el papel lo más caro y el cereal la cierta mamá se queda viendo ahí va 19.50 dale no, no, no no, no, no dale pero a ver no a ver espera presa ayúdame hola 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 es que, es que te marca es que este es hielo más, mira, ahí está a ver es que es aquí ahí que dice, el área que es ah, ok, no, no pásame todo pásame esto porque hay más porque ojo, si pones todo eso en esa parte de allá, no lo escanea porque piensa que probablemente lo estés robando, lo estés estafando entonces, a ver aguántenme puta esto o sea y luego este igual ya pasó lo que pasa es que, si por ejemplo márquelo este ah, ok ok, ok a ver gracias ah, perfecto y hay que irlo poniendo a ti gracias ah, ok ok, perfecto listo 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 toma, a ver presenla chequen reto curioso si les pasa esto en esta línea tienen que hacer esto lo siguiente es escanean y pasan para aquel lado y si no lo pasan no los deja seguir escaneando porque piensa que le vas a robar a la tienda wow ahí está y listo ahí está y el siguiente ahí está listo nuestra deuda de 342 ahora ah, falta esto cierto me faltaba el papel bien dije bien dije que iba a robarme dos, tres cosas pero ya es imposible porque la máquina nos ha detectado ahora sí listo ahí está y nuestra deuda ahora sí es de 423 lucas no sé dónde se fue ahora sí, listo ya tuvimos nuestro ticket de compra y lo que vamos a hacer es necesitamos un carrito para llevarnos todo al auto porque todavía nos falta realizar una compra más que es el jabón pero se lo vamos a comprar en Sam's yo creo oigan un dato importante que me gustaría recalcar y es por la situación en la que estoy pasando por lo que estoy viviendo creo que hay mucha gente a la que no le tomamos importancia sí, gente con alguna discapacidad o algún problema físico para poderse mover para poderse trasladar para poder hacer su vida normal como todos estamos acostumbrados a hacerla en este momento yo no la puedo hacer normal ya que requiero de los carritos ya que requiero de unas muletas para poder caminar y poder moverme algo que noté y sé que probablemente por el alcance que tengo últimamente en redes sociales ya que dejé de hacer mucho contenido creo que es importante que existimos la gente con una discapacidad existe y somos igual a todos simplemente no tenemos alguna extremidad bueno yo sí las tengo afortunadamente gracias a Dios pero una no me sirve al 100% gente que no tiene una extremidad existen ¿por qué les digo esto? la gente que está trabajando yo sé que tienen que chambear yo sé que tienen que hacer sus cosas pero según y lo he visto en Sam's Club que acordonan cuando están trabajando en un pasillo para poder trabajar libremente y saber que no hay gente por ahí en esta ocasión hay gente con patines trabajando en chinga y no les interesa quien venga y me pasó dos o tres ocasiones incluso gente como clientes normales también les valía pasaban y hasta te chocaban el carrito el triciclito y no está chido que pase eso entonces sean un poquito más respetuosos y seamos un poquito más conscientes con gente que tenga alguna discapacidad de este tipo de este tipo